Bienvenidos a un día como hoy, 5 de junio de 1866, muere Antonio Varas de la Barra, abogado y destacado estadista chileno, lo que le permitiría ocupar destacados cargos públicos, desde rector del Instituto Nacional hasta ministro de Justicia. Tuvo gran participación en la elaboración de las leyes chilenas de ese entonces, es recordado además como fundador de la Caja Nacional de Ahorro. Es considerado entre los grandes estadistas de la historia de la política chilena. El 5 de junio del año 2000, el general Augusto Pinochet pierde su inmunidad de senador vitalicio para ser condenado y juzgado en Chile por violación a los derechos humanos cuando ejercía su cargo como jefe de Estado en nuestro país. Pinochet gobernó entre los años 1974 y 1990. Este gobierno es denominado como el régimen militar. Hoy están de onomástico todas las personas que llevan por nombre Bonifacio y Salvador. Felicidades para todos ellos. Hasta aquí llega un día como hoy, que tengan un excelente comienzo de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!